Aunque el gobierno le aseguró que respeta la independencia a la JEP, le dijo eso a la JEP, insistió en que debe tomar decisiones pronto sobre temas críticos y esenciales. Se refirió al Paisa y a la posibilidad de un incidente de incumplimiento contra Iván Márquez. En el caso del Paisa ya existe un incidente de incumplimiento. Luego lo que estamos esperando es que ese incidente de incumplimiento se termine lo más rápido posible y que haya una decisión al respecto. En el caso de Iván Márquez hubo una nueva solicitud para que él comparezca personalmente. Si esa comparecencia no se da, entendería yo como lo entendí desde antes que hay elementos de juicio suficientes por lo menos para iniciar ese incidente. Más claro no canta un gallo, Paola. Ahí está, el señor incumple y se va para la justicia ordinaria. Punto. Justamente, si ya inicia el proceso en la justicia ordinaria, el lunes debería estar lista la orden de captura. Pero mire, curiosamente, ayer Rodrigo Londoño hizo una entrevista a Alex Timochenko, presidente de las FARC, donde dijo que ellos se están sacando solitos del acuerdo de paz. Y también lo justificó un poco. Desde hace rato están en esa pelea. Timochenko está diciendo que los que no están aquí se están sacando solos. Es como una disputa interna que hay en las FARC. Pero lo justificó también, diciendo que de pronto están haciendo una lectura distorsionada del momento por el cual está pasando el acuerdo. Y por esas razones que no lo están cumpliendo. Pero además, invitó a respetar los acuerdos como una oportunidad para defender la paz. Sí, y es que al gobierno le queda muy difícil. Si el paisa no aparece, pues incidente de sacato y a la justicia ordinaria no hay nada que hacer.